Ese niño tiene que nacer y no encuentra sitio Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito En un mundo que ya lo olvidó, lo han dejado allí solito Ahora lo recuerda Navidad por las tradiciones Pero el niño solo nacerá en los corazones Pa' que un día puedan disfrutar de todas las bendiciones Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo Una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón Ya no quiero más porfear, ni que mi voluntad se quiebre Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre Este niño tiene que nacer y no es un capricho Él me dijo que me librará de todos los bichos Cielo y tierra pasa pero no la promesa que me ha dicho Ese niño no puede esperar que pasen los días Esta puede ser la Navidad, que cambie mi vida No me pierdo esta oportunidad, que me queda aquí servida Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo Una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón Ya no quiero más porfear, que mi voluntad se quiebre Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo Una vez te di la espalda, hoy vengo por el perdón Ya no quiero más porfear, que mi voluntad se quiebre Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre Y en mi corazón pesebre En mi corazón pesebre En mi corazón pesebre En mi corazón pesebre